Mala noche, mala noche, pero mala noche, mala noche, no. Hacer un programa como este es muy divertido, pero no es tan fácil. Tenemos que vestirnos y desvestirnos muchas veces. Bailar un baile hasta que nos quede bien. Y cantar, y cantar, y cantar, y cantar, y cantar. Bueno, ¿qué les parece si vamos a ver el siguiente número? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acelera 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 No será que ha perdido la razón A todos los que no perdonó Diga bien su infancia de reloj ¡Ven a bailar! Y para una mala noche, ¿no? ¡Acelera! 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 ¡Aaah! Mala noche, mala noche Gracias.